Ale, ale Mujer de la piel morena Dame un trago de café Aquí te traigo mi crema Pa' que tomes tú también Quiere lentamente en la plazuela Bajo el fuego intenso del fogón Toca la Roma Es café cola 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 Café colado Cabecito colado Café colado Mi morenita Café colado Café colado Café colado Esta gente en la casuela Café colado Café colado Bajo el fuego del robo Mírame Mi café Café colado Café colado Cá 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 Gracias por ver el video.